Música Estamos aquí muy contentos hoy en la Universidad Católica porque iniciamos acogiendo a estos alumnos y a sus profesores que vienen de la Universidad de Lago. De lunes a jueves van a tener clases de sus respectivas asignaturas de la Universidad Cristiana de Lago y también van a recibir clases de español y luego también se dedican a conocer España y también Europa. Pero aquí aprendiendo igual, le agradezco a UCAB por dejándome aquí estudiar unos meses. Y entonces para ellos es una oportunidad muy grande de crecer, de conocernos, de abrirse a otras culturas, de aprender español que en Texas también es muy importante. Música La ciudad aquí y otras ciudades en Europa y como tiene que parecer aquí. Música Y así gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias por welcomiendo, gracias, gracias. Gracias.